Hola, soy Andrés Mauricio Rosso Gamboa, docente del Departamento Humanidades. Mi formación es en Filosofía por la Universidad de Pamplona, Magíster en Filosofía por la Universidad Industrial de Santander y Candidato Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificio Bolivariana de Medellín. Soy Investigador Junior, perteneciente al Grupo Desarrollo Humano. Mis áreas de interés son Fenomenología, Bioética, Ética y Desarrollo Sostenible.